Se desestimaron los cargos presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del General Cienfuegos. Fue trasladado a Nueva York y de ahí a México. Arribó a México a las 18.40 horas. Es decir, hay confianza tanto en los Estados Unidos como en México de que la investigación correspondiente será una investigación con los más altos estándares de efectividad y de honestidad. Un gobierno para proteger a todos los ciudadanos, el que represento. Esa es mi misión. Entonces no vamos a dejar ningún delito sin que se investigue. Esto suena notificante. Noticias MBS con Luis Cárdenas. Se avala en comisiones el uso lúdico de la mota, pero espéreme porque hay bemoles, no es así como que ya todo mundo va a entrar en una mota party. Este hay cosas todavía que discutir y aquí más allá del uso lúdico necesitamos regular muy bien el uso medicinal. En México todavía no tenemos un uso medicinal correcto, claro, bien establecido. Por las mañanas con Ciro Gómez Leiva. El general Salvador Cienfuegos está ya en México, está libre, llegó ayer en la tarde, anoche, llegó a Toluca, libre en México, investigado por la Fiscalía General de la República, pero libre, se encuentra ya en territorio mexicano. Así las cosas en W Radio. El Senado aprobó ayer la llamada Ley Nieto que da poder y facultades legales a la Unidad de Inteligencia Financiera para que sin mediar la orden de un juez pueda bloquear cuentas y operaciones bancarias de personas que estén siendo investigadas por terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Editorial Notigape, con Martín Cifuentes. Los datos que da a conocer la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública señala que en este país nueve de cada diez delitos no se denuncian, principalmente porque la víctima considera que es un presoso atardado y que también no confían en las autoridades. Tan solo en Tamaulipas. Mire, para medidas preventivas, los tamaulipecos, dice esta encuesta, tuvieron que desembolsar más de 2.800 millones de pesos en un año en acciones tan simples como cambiar o colocar cerraduras nuevas, cambiar puertas o ventanas, colocar rejas o bardas, o realizar acciones conjuntas con vecinos, incluso hasta comprar un perro guardián. En Tamaulipas, el 69.6% de la población mayor de 18 años considera que la inseguridad es el problema más importante que aqueja hoy en día el Estado. Estas son las portadas del día de hoy. La prensa de Reynosa promueve en permiso con goce de sueldo para participar en actividades escolares. Periódico Contacto sigue cierre de frontera un mes más. El 5, al volver a clases presenciales, se dividirá a los grupos, asegura la SET. La jornada, cien fuegos, libre. La FGR abre su indagación. El Universal, consejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, no declara departamento en Nueva York. El Economista, generaron empleo formal 31 estados durante octubre. Notigape, continúa disponible hospital militar para atención ciudadana. Así lo afirmó el mayor médico cirujano, Gilberto Alexander Vergara Calderón, jefe responsable de la unidad. La verdad estamos con una meseta baja de pacientes, pero no han desaparecido. Estamos como al 30% de pacientes, pero eso no significa que esté bajando, que esté desapareciendo. Simplemente estamos prevenidos para en cualquier momento esperar un repunte. Lo que tienes que saber de Twitter. Arroba FDA en español. La FDA autoriza el uso de emergencia de la primera prueba de COVID-19 para el hogar. Resultados se obtienen en 30 minutos. Arroba la guión bajo ser. La segunda fase de las pruebas de la vacuna de Oxford es segura en adultos mayores, según The Lancet. Arroba sre guión bajo mx. Tras revisar el desarrollo de la propagación de COVID-19 en ambos países, y debido a que diversos estados se encuentran en naranja del semáforo epidemiológico, México planteó a Estados Unidos la extensión por un mes más de las restricciones al tránsito terrestre no esencial en su frontera común. Arroba Forbes guión bajo México. Sin cargos en Estados Unidos y sin una orden de aprehensión en México, así es como regresa Salvador Cienfuegos. El exsecretario de la Defensa ya se encuentra libre en tierras mexicanas. Arroba Político MX. Comisiones del Senado aprobaron en lo general y lo particular el dictamen para la regulación de la marihuana legal. El punto de acuerdo pasará al pleno de la Cámara Alta.